Bueno, buenas tardes a todas y todos y buenas tardes, René. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? Yo creo que sí, los escucho. Maravilloso. Buenas tardes por allá, a todos y todas. Bueno, pues te presentamos brevemente. Hemos invitado a René Rojas en esto que hemos llamado Polifonía del Apocalipsis, que es como tejer una colcha de voces partiendo de aquella experiencia que tuvimos durante el confinamiento, que fue Apocalipsis, una propuesta de reflexión sobre lo pandémico y sobre las crisis sistémicas que planteamos desde la vorágine. Participaron autores y autores de todo el Estado y de muchas partes del planeta, especialmente de América Latina. Y René Rojas, sociólogo, que nos llegó a través de un gran compañero de este espacio, Luis Martínez Andrade, otro sociólogo mexicano. Su texto nos impactó en su momento, planteaba el tema de las poblaciones sacrificables, o de las poblaciones de sacrificio, y le hemos pedido que vuelva al Apocalipsis esta vez con voz, para que nos cuente un poco esa visión de poblaciones de sacrificio, pasados estos meses, desde la experiencia de México, pero también desde la experiencia global, que yo creo que tiene una capacidad de mirada global, que nos comparta aquí un ratito y después podremos interactuar con él, ¿vale? Así que os dejo con René. René, te voy a dejar que hable directamente, por si la conexión falla un poquito, en principio se te ve muy bien y se te escucha bien. Así que adelante. Excelente, Paco. Les agradezco mucho. Bueno, pues muchos saludos desde México a todas y todos por allá. Espero que estén bien. Sobre todo porque uno se está enterando más o menos por acá, que está habiendo alguna especie de segunda oleada de contagios, o de cómo va transitando por allá el coronavirus. Espero que anden muy bien cuidados. Pues sí, a la verdad, yo quisiera comentar que a mí me pareció muy, primero me pareció muy fructífero lo que yo veía por parte del equipo de la Orágine, lo que publicaban, y eso me animó a publicar justamente lo del artículo, porque estaban pensando muy en particular. Esa pandemia es de varias aristas, varios autores, varias autoras, eso me gustó mucho, eso me animó. Y entonces tuve la oportunidad de pensar un poquito desde el caso mexicano, no con la especificidad de pensar solamente en México, sino como pensar lo que a todos nos pasa con las particularidades que en las diferentes latitudes vivimos, la sociedad en general, la humanidad en general. Y entonces algo que yo percibía, que lo percibía en México, pero no solamente en México, era la cuestión de cómo de una manera inocente se quería salvar al mismo tiempo la economía y la salud. O sea, porque parecía, insisto, de manera ingenua e inocente, que obviamente no lo era, que se quería salvar la salud primero. O sea, como que ese parecía en la generalidad de los gobiernos en los diferentes países, que se había una importancia por la salud. Entonces era la prioridad, era la cuestión de la pandemia, era ver que si los cubrebocas, era ver cómo se iban a cuidar, que si los geles antibacteriales, que en fin, todo eso. Sin embargo, con sus diferentes perspectivas políticas por cada uno de los gobiernos o los diferentes países, siempre la prioridad en realidad no era la salud como tal, sino que aparentemente querían salvar las dos cosas como si fueran algo de la misma importancia, la salud y la economía, y en realidad siempre fue la economía. ¿Por qué? Porque tratándose de una economía capitalista, de alguna manera nos tenemos que sacrificar todos. Y así allá va mi punto de la población sacrificio. Que bueno, no es algo que obviamente yo estoy inventando ni nada, siempre hay una referencia a que va a haber algún sector poblacional que vas a sacrificar en pro de algún fin, algún objetivo en particular. Entonces, primero era desmentir esta parte, ¿no? O sea, no hay aquí una situación de que primero la salud, ¿no? Sino que vamos a salvar primero o de alguna manera la economía. Y esto se hacía muy patente en el caso mexicano, porque uno podría pensar que en el gobierno actual se estaban tomando las responsabilidades de una manera en la que, no, o sea, guau, el gobierno, muy bien, de manera preventiva. Sí, lo estaba haciendo en un mínimo indispensable para poder salvar la economía y la salud al mismo tiempo, pretendiendo que se trataba de la economía capitalista. Es decir, aquí en México no tuvimos esta cuestión de este súper estado coercitivo, con todo que se queda, o alguna cosa por el estilo, ¿no? O este, arraigo en casa, pero forzado, o alguna cosa por el estilo. No, esto no existió en México. Siempre fue una cuestión de aislamiento voluntario. Pero este aislamiento voluntario es en realidad la coerción del Estado. Lo que tiene en el fondo es la coerción del Estado para salvar a la economía capitalista. Entonces, a uno le manejan un discurso de aislamiento voluntario, pero es que no existe de otra si quiere seguir viviendo la economía capitalista como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos a la población sacrificio en un primer lugar. Y además, otra cuestión que también, de la que se estaba, digamos, que el gobierno también, de la que se estaba echando mano, era la cuestión de las labores de cuidado en casa. ¿A qué me refiero? Que incluso el propio presidente López Obrador, acá en el principio de la pandemia, llegó a mencionar que había como un gran equipo o un ejército de enfermeras en las casas, refiriéndose a las amas de casa, para ejercer todas estas labores de cuidado. Entonces, toda esta cuestión preventiva que se estaba fraguando desde el gobierno para el uso de los cubrebocas, para arraigarte voluntariamente, para tener las labores, todas las labores, si se quiere, también sanitarias y de cuidado y todo en casa, era una manera de decir, bueno, lo vamos a hacer para aguantar lo más posible y la población que aguante lo más posible es seguir salvando la economía. Es decir, aquí no hay manera de que dejes de trabajar, no hay manera de que uno diga, bueno, o sea, el asunto aquí es, ¿cómo deja uno abrir un tiempo para decir, bueno, dejemos de producir como estábamos produciendo, dejemos de trabajar como estábamos trabajando, porque estamos en una situación alarmante de salud, pública y de salud, bueno, en este caso internacional, no hay la posibilidad si se quiere mantener la economía capitalista. Entonces, teníamos esta situación de una enorme concentración de los tiempos de la normalidad que uno vive, porque eso era también lo que se hablaba mucho al principio de la pandemia, es que ya vimos que la normalidad era el problema, sí, la normalidad era el problema con sus tiempos capitalistas y con el trabajo como lo conocemos y todo, pero en realidad lo que buscaron en general podría yo apostar a que eso fue lo que hicieron todos los gobiernos con sus diferentes matices fue, metan la normalidad, metan el tiempo de la normalidad en las casas, concéntrenlo todo en la casa y busquen la manera de sobrevivir dentro de sus casas. Entonces, quienes no puedan pagar la renta de su casa, pues bueno, tendrán que ir a las casas de las personas o de los papás o de otros familiares, si ya no te alcanza para la renta, vas a tener que hacer rendir la comida, vas a tener que hacer rendir los productos de mi pieza, vas a tener que hacer rendir las labores de cuidado, porque si ahora nos concentramos más personas viviendo en un solo espacio, pues entonces significa mayores gastos y a esto tenemos que sumar que las personas que se quedaron sin empleo, entonces tú te quedas sin empleo o te quedas de una manera degradada en la cuestión del empleo, que es algo que yo coloco también de manera temprana en el artículo, que digo, bueno, va a haber una degradación laboral, o sea, vas a tener a los que estaban en la formalidad, pero van a caer de alguna u otra manera, o sea, algunos a lo mejor por la capacidad que tuvieran sus empresas, o en este caso a lo mejor que se tratase del sector gubernamental, a lo mejor podrían tener alguna suerte de goce de sueldo mientras no trabajaban, y bueno, pues esa era la manera más privilegiada, por decirlo de alguna manera, o sea, eran algunos los que tenían esa suerte, pero en la gran generalidad, pues había recortes de sueldo, o sea, te regreso a tu casa, y a lo mejor eres población de riesgo también, pero te regreso a tu casa, pero con menos goce de sueldo, o en todo caso, bueno, pues te regreso a tu casa, y haces esta cuestión de teletrabajo, o home office, que también se le llama, pero que va a ser muy cansado por la cuestión de estar muchísimo tiempo en la pantalla, que de todas maneras, es algo que se hace en las oficinas también, pero aquí la cuestión, por ejemplo, obviamente, y esto es algo que queda en el servicio del capital, si te mandan a un teletrabajo, quiere decir que tú sigues pagando en internet, en tu casa, y es un ahorro de los costos de la empresa o oficina en la que estuvieras laborando, y aparte, o sea, esto por hablar de los, de cierto tipo de empleo formal, pero para quien estuviera subempleado, o en una, o en esto que internacionalmente se le conoce como outsourcing, pues a lo mejor no le iba a tocar la suerte del teletrabajo, a lo mejor lo que le iba a tocar era, simplemente, pues bueno, no tengo realmente ninguna obligación contigo, entonces mejor te despido, simplemente, no de hecho ese fue mi caso, o sea, en un trabajo estable, en subempleo, sí, y es que subempleo y estabilizar de alguna manera, no, entonces, había como cierta continuidad, pero al final me dijeron, bueno, se recortan los presupuestos, ya no, ya no podemos atender al mismo público que estamos atendiendo desde la Universidad de Alecía Estaba, se acabó, un posterior empleo, este, que iba a ser para mí, igual no bajó, probablemente por una circunstancia similar, ¿no? Entonces, quienes estaban en un subempleo, acaban de tener en un autoempleo, ¿no? Incluso es mi caso, pero es el caso no nada más mío, sino que muchos acaban abriendo, y esto es lo que puede empezar a hablar respecto como a este tránsito de población sacrificio que comenzó en marzo, abril, en nuestro caso, aquí en México, ¿cómo va transitando la situación hacia, hacia muchas, muchas labores de autoempleo? Es decir, por lo que uno puede percibir en redes o contactos que uno tiene, bueno, pues entonces vas abriendo una segunda actividad productiva, o si ya no tienes esa primera actividad productiva, pues definitivamente tienes que buscar otra actividad productiva que tiene que estar en el autoempleo, porque si no, sencillamente no puedes sobrevivir, no puedes tener los ingresos. Y eso, sumado, insisto, a los tiempos de reorganización en la casa para todas las labores de cuidado. Por lo mismo del trabajo, las exigencias del trabajo, pero ahora en una situación de teletrabajo, para los que estuvieran en teletrabajo, u otro tipo de actividad económica, o sea, a lo mejor das algunas clases en línea por una situación de autoempleo, entonces tienes que organizarte de otra manera en la casa, la manera en que se van a ejercer los tiempos para cocinar, si tienes hijos, la manera en que vas a atender la escuela, porque también las escuelas hicieron diferentes, en sus diferentes pedagogías, diferentes estilos, y claro, escuelas públicas, privadas, que tienen, algunas tienen algún diferente estilo, pero que si permanecen los hijos muchísimo tiempo conectados, y además la atención que requieren porque están conectados, entonces los padres tienen que estar mucho más volcados, o sea, obviamente era una situación distinta, el que los hijos estuvieran en las escuelas, y entonces uno, mientras hacía otras actividades, o sea, es una reorganización completa de los tiempos dentro de la casa, y claro que explota, porque entonces uno tiene que hacer mil maromas para poder ver quién va a cocinar, qué vamos a cocinar, cómo nos vamos a organizar para las tareas y la escuela de los hijos, cómo vamos a hacer para la cuestión del trabajo, espérame, yo tengo una junta, espérame, yo tengo no sé qué seminario, y hasta para problemas incluso de internet, y si de nuestro internet ahora funciona, entonces las personas que empiezan a ver si van a requerir mayor ancho de banda, o pagar más para tener un mejor internet, en fin, y todo esto refiere que entraron los tiempos de la normalidad, o sea, la vida como la conocemos, pero dentro de la casa está el último rincón, para poder sobrevivir, pero sobre todo para también poder hacer sobrevivir la economía capitalista, entonces creo que ese es uno de los grandes problemas, creo que eso es lo que acabó pasando con esta población sacrificio, que cuando digo población sacrificio, no me estoy refiriendo específicamente a cierto sector poblacional, sino que yo creo que incluso en un sentido internacional, todos somos esa eventual población sacrificio, o sea, todos de alguna manera para poder salvar la economía capitalista, nos tenemos que sacrificar, entonces, claro, por supuesto, o sea, quienes estaban en una situación de mayor pauperización, pues obviamente van a sufrir más, o sea, ahí a lo mejor podemos ubicar por cuestión de clase social, pues quienes iban a sufrir más, o sea, quienes iban a restarse ingresos, quienes no iban a poder garantizar los ingresos, incluso, por el reflejo que uno ve en las redes sociales, o sea, sí te puedes encontrar los casos que dicen, por favor, denme trabajo de lo que sea, porque incluso cuesta muchísimo trabajo ver tus oportunidades de trabajo, poderte desempeñar de otra manera, ¿no? Algo más que también quería comentar, era que, por ejemplo, para el caso mexicano, había una situación muy curiosa respecto al reflejo de la sociedad, ¿no? Esto yo creo que ayuda mucho para hacer también un poco los contrastes que hay entre esta parte del mundo, y sobre todo Europa, ¿y a qué me refiero específicamente? Al principio de la cuestión pandémica, también estaba muy, había un reflejo de la sociedad mexicana, una preocupación de la sociedad mexicana, en esta situación que tenemos todavía como de, aspiracional, incluso si se quiere, dentro de un discurso que se le conoce también de centro-periferio, donde estás viendo que Europa es, como sociedad aquí en México, ¿no? O sea, que estás viendo que Europa es lo máximo, lo mejor, donde todavía crees que puede haber cierta plenitud de estados de bienestar, que sabemos perfectamente que eso en Europa también es muy relativo, se han caído, se han desmoronado, España ha sido un caso muy claro de ese desmoronamiento de eso de bienestar también, pero por ejemplo, hay esta equiparación que la hay muy presente con Alemania, ¿no? Entonces, en la sociedad mexicana encontraba a uno, quienes se manifestaban diciendo casi casi, ¿por qué no somos como Alemania, ¿no? Donde rápidamente actuaron, cerraron algunas cuestiones de servicios, en fin, o sea, que en otros países también, pero en Alemania en particular, uno veía este cierre donde podían mandar a la gente perfectamente bien y perfectamente sustentada, Teniendo su sustento material garantizado a sus casas y no había problema, al menos eso era lo que uno veía desde México con respecto a un país como Alemania, pero aquí la gente desafortunadamente pierde de contexto. es por lo que ha podido extraer también de esta periferia en la que en algunos análisis incluso académicos o políticos se nos ubica, ¿no? O sea, gracias a las extracciones que Alemania hace de fuerza de trabajo en las periferias de este mundo, donde podría encontrarse México y otros tantos países, pues podría tener esta infraestructura, es decir, el funcionamiento del capitalismo, en el cual Alemania ha estado inserto, es lo que permite que pueda sustentarse y que pueda ser ciertas cuestiones. Obviamente también lo que yo creo que la gente por acá no veía, pues era la cuestión de que uno había visto que el ataque pandémico había llegado de manera bastante intempestiva en Europa, ¿no? Por lo que uno había visto en Italia, luego también en Alemania y así el resto del occidente europeo. Entonces, aquí en México se pedía mucho una situación similar, ¿no? O sea, que se pudiera actuar de la misma manera y en México claramente no se podía actuar de la misma manera porque no se tiene la misma infraestructura, sino porque no se tiene ese papel de centro capitalista. Entonces no puedes garantizar esa infraestructura. Sin embargo, lo que tuvo que hacer México, diferente de otros países que reaccionaron de manera distinta, como es el caso de Brasil y Bolsonaro, y el trato que le dio a la pandemia, era que si buscó, digamos, el gobierno, insisto, dentro del mínimo indispensable para continuar la economía capitalista, o sea, no cortarla, sino para no hacerla caer, pues sí, o sea, obviamente sí cayó en... no es caer, más bien es uno por situaciones donde no colapsara el servicio público de los hospitales, ¿no? Se buscaron algunos convenios con la iniciativa privada para que también la gente pudiera estar atendida ahí, parece que de alguna u otra manera funcionó, pero no solo eso, sino que obviamente la manera de recargar todo lo que fuera posible de aislamiento voluntario, entre comillas, en las casas, también creo yo que ayudó, de alguna manera, que los hospitales no colapsaran. es una noticia que aquí no tenemos, ¿no? Y que eran noticias que nosotros veíamos, sí, con respecto a Europa, en el principio de la pandemia, ¿no? Los hospitales colapsados, servicio público hospitalario colapsado, esto en México no lo hemos vivido como tal, o sea, nunca es que faltan camas, y faltan ventiladores, como tal no se ha hablado de ello, sin embargo, es porque sí ha habido un, hay que reconocerlo, puede ser un atributo del gobierno, a lo mejor haber hecho esta situación preventiva, pero es un atributo dentro del mundo capitalista que conocemos, entonces, obviamente ese atributo se relativiza, porque al final requiere una sobreexplotora de la gente que está trabajando desde casa, o que todavía tuvo que seguir yendo al lugar de trabajo, con el riesgo de contagiarse también, o que ya terminó su manera de trabajar y no tiene ninguna suerte de seguro de desempleo, ni nada, ni ningún otro ingreso, más que tener que venderse por otro lado, y entonces nos lleva a una situación donde casi siempre en México hemos estado así, o sea, siempre es una cultura del sacrificio, y de volver a trabajar, y de volver a buscarle, y de empezar a hacer, este, alguna suerte de actividad de emprendedurismo, ¿no?, para poder, que todo esto, pues obviamente volvemos al punto, dentro de este mundo capitalista, o sea, otra vez tenemos que estar sacrificando, ¿no?, y sacrificando a nuestras familias, y viendo ahora, a ver quién nos puede ayudar con otra cosa, y claro, o sea, esto refiere también, una gran cantidad de tensiones, familiares, si se quiere, dentro de la reorganización de los tiempos dentro de la casa, que es donde ha entrado la normalidad de lleno, porque algunos decían, a lo mejor es un tiempo otro, pues no es un tiempo otro, en realidad, o sea, es, 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 la agudización del tiempo de la normalidad, dentro de nuestras vidas, porque ahora ya no la podemos dejar, ya no podemos tener nuestro tiempo de casa, de alguna manera respetado, sino que, todo, entra en la casa, todo nuestro trabajo alienado, todo nuestro trabajo enajenado, entra, en la casa, entonces, esto, tarde o temprano, nos acaba volviendo un poco locos, y en el transcurso, en el transcurso que, que, que ha habido de esta pandemia, creo que ha sido una cuestión de, de mayor explotación, ¿no? O sea, por las salidas que uno le quiere dar, en cuanto a actividades económicas, esa es una de las primeras cosas, que yo creo que podría comentar, y también podría comentar, como segundo punto, algunas especificidades, particulares del caso mexicano, ¿no? para entender también, eh, cómo era que nos pegaba la pandemia, en particular, a nosotros, ¿no? Eh, algo que se tiene que hablar, muy en particular de México también, es la cuestión de nuestra alimentación, que bueno, la alimentación es nada más exclusivo de México, pero, eh, sí me di cuenta, platicando con algunos, compas de otras latitudes, que, por ejemplo, se desconoce que en México, la mala alimentación es tal, que somos, hoy por hoy, debemos compartir junto con Estados Unidos, los primeros lugares en cuanto a obesidad, entonces, si Estados Unidos es el primer lugar en obesidad, a nivel internacional, México es el segundo lugar en obesidad adulta, ¿no? ¿no? Como sabemos, eh, el virus, eh, puede llegar a ser mortal para gente que, en situación de obesidad, por cuestión de salud, entonces, eso por hablar de obesidad adulta, pero, por la misma cuestión de alimentación, donde grandes empresas nos mantienen sumamente enajenados con alimento chatarra, somos el primer lugar, estoy casi seguro, no creo que hayamos bajado del primer lugar, pero debemos ser muy probablemente hasta la fecha el primer lugar en obesidad infantil, es decir, seguimos preparando a los gordos del futuro, entonces, lo que sucede aquí es que tenemos un enorme problema de salud pública, que aunado con la cuestión del virus, pues nos iba a afectar de una manera diferenciada en contraste con otros países, eso por hablar de la alimentación y la obesidad, que se conecta también, muy en particular, con la cuestión que, también considero yo para México, es una cuestión de salud pública, que es la cuestión de la diabetes, y la hipertensión también, ¿no? Que sabemos perfectamente, por la cuestión del virus, que también a las personas que estuvieran con estos padecimientos, iban a afectar, pero particularmente la diabetes, o sea, sabemos perfectamente que la comida chatarra, la comida sumamente, eh, edulcorada, edulcificada, que se consume aquí en México con estos pastelillos, o pastelitos que, que seducen, ¿no? O cereales sumamente azucarados, que seducen a los niños y esto, desde hace décadas, pues ahora estamos viendo los resultados, ¿no? O sea, faltaba que viniera, o sea, si de por sí era un problema de salud pública, donde a muchas personas se les disparaba la diabetes, pues bueno, con lo del virus, tenemos este, sabíamos perfectamente que había, había una situación de mortalidad, mucho más, mucho más clara por esta situación, entonces, eso tiene que ver mucho con nuestro consumo, tiene que ver mucho con la alimentación, aquí a lo mejor lo que se puede rescatar en todo caso, es que a propósito de esto, si se puede reconocer que a lo mejor mínimamente, mínimamente de una manera, digamos, si se quiere dentro de estas cuestiones gubernamentales y republicanas, el gobierno sí buscó, actualmente, el gobierno mexicano, ser enfático en el etiquetado de muchos productos, ¿no? entonces, sí se, sí se buscó una política de etiquetado, porque bueno, todos sabemos perfectamente que atrás de todos los empaques, vieron información nutrimental, perdón, que nadie entiende, lo vías, que tiene propiedades, que si tiene tantas grasas, pero no sabe si esas grasas, este, qué tanto te afectan o no te afectan, entonces, la información nutrimental de los empaques, al reverso de los empaques, pues es una información sumamente técnica, que pocas personas lo entienden, ahora se tiene un etiquetado, con, incluso con fondos negros, donde sí, se marca que hay un exceso de grasas, exceso de azúcares, en fin, ¿no? que deja mucho más claro, ahora bien, no quiere decir que antes no se sabía, obviamente, todos los mexicanos sabemos, lo que significa la Coca-Cola, todos los mexicanos sabemos, lo que significa, cierto tipo de pan empaquetado, que aquí es el pan, hay una marca muy famosa, que es el de un osito blanco, el pan vivo, sabemos perfectamente que eso, no es la cosa que más nutre, pero desafortunadamente, por la manera en que estos productos, se acercan tantísimo a la población, pues entonces, es muy difícil optar por otro tipo de producto, más saludable, que muchas veces, si buscas algunos tipos de productos alternativos, tienen que ser más caros, obviamente, en esta vida capitalista, y en esta vida empresarial gigante, pues obviamente, reduces tus costos de producción, cuando tienes producciones en masa, y entonces, te puedes acercar muchísimo más, con cuestiones sumamente dañinas, para la población, entonces, eso también es algo que ha afectado, muy en particular, a la realidad mexicana, otra cosa que también, tengo que mencionar, que afectó muy, que yo creo que, que le da una particularidad a México, específicamente, es que, si mal no recuerdo, yo debí haber consultado, hace algunos, pocos meses, que México y Turquía, están en los primeros lugares, en cuanto a consumo, de noticias falsas, las famosas fake news, ¿no? Entonces, uno podía ver igual, por el reflejo de las redes sociales, cómo había familiares, o compañeros, o amigos, que caían en esta cuestión, de teorías de conspiración, donde, o a lo mejor, podía ser un invento, lo del coronavirus, o en todo caso, era una cuestión, había, había dos noticias, muy en particular, que ahora, ahora dan risa, ¿no? Porque ahora que ya todo el mundo, vio la afectación real del coronavirus, pues ahora, recordar esas noticias, hasta dar un poco de risa, francamente, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las noticias era, que el coronavirus, se transmitía a través de las torres, de las, de la tecnología 5G, que se estaban instalando en México, ¿no? Que es esta cuestión de la, de la comunicación, entonces, si se estaba transmitiendo por ahí, el coronavirus, era una cuestión de, de desestabilizar a la población, y desestabilizar a la sociedad, a través de la transmisión del coronavirus, por, eh, torres de, tecnologías 5G, que se están, se han instalado en México, ¿no? Que es la nueva tecnología también para la telefonía celular, y, y todo esto. Entonces, eso, eso era una cuestión que realmente era compartida en redes sociales, o sea, se, ponían el botón de compartir, y tenías gente que estaba compartiendo eso, ¿no? Por esta, esta información que andaba pululando en internet. Esa era una de las noticias. Otra de las noticias que también, este, eh, igual, le impactaron en algún momento, y de lo cual, incluso, pues, se hicieron hasta, eh, los famosos memes, fue que no te dejaras, que te, que tuvieras cuidado si te hospitalizabas por coronavirus, porque te iban a sacar el líquido de las rodillas. Entonces, este, porque el líquido de las rodillas era algo muy preciado, y lo iban a utilizar para otra cosa, entonces tú ni te ibas a dar cuenta que cuando te hospitalizara, te iban a sacar un líquido de las rodillas, y ni cuenta te ibas a dar. Entonces, este, esa también fue una noticia que más o menos estuvo circulando en las redes sociales, y que desafortunadamente en una sociedad como la nuestra, eh, tiende a tener un gancho, ¿no? Tiende a tener un arraigo, y eso por hablar de una tercera característica, y una cuerda que también tuvo que ver, eh, con México, y con la incredulidad de la gente, es porque si tenemos, y yo creo que también es compartido, otras sociedades con otros gobiernos, pero, aquí en México, esta incredulidad por los mitos políticos, por los distractores políticos, para ser precisos, eh, yo, recuerdo muchísimo, a lo mejor uno de los últimos, distractores políticos, por decir, digamos, más groseros para poder manipular a la sociedad mexicana, en los últimos tiempos, fue en la década de los 90 mediados, eh, a lo mejor algunos de ustedes, se escuchó del mito de Chupacabras, aquí en México, donde, estábamos en el 94, en una seria, severa crisis económica, muy seria crisis económica, eh, yo estaba muy niño todavía, pero claramente uno veía las noticias, que eran las noticias, de, o sea, del noticiero nocturno, cubriendo por mucho tiempo, que había un animal que pasaba por granjas, y no sé qué son las rurales, y le chupaba la sangre a las carras, y a las vacas, al ganado en general, y eso mantuvo la atención de la gente, bastante tiempo, y parecía que se le podía dar credibilidad, porque se veían los animales, y los animales tenían alguna mordedura, o algo así, entonces, la gente cuando, se queda con una especie de recuerdo, se queda con una especie de memoria, donde, y le da un, no, o sea, no me van a volver a engañar, ¿no? Esto del virus no ha de existir, seguramente lo hacen para manipularme, como me manipularan en otras tantas ocasiones, hablo del Chupacabas, porque fue uno de los más sonados, dentro de los últimos, 20, 30 años, 30 años, ¿no? Pero obviamente ha habido otro tipo de cosas, otro tipo de noticias, que funcionan de distractores, para manipular a la sociedad, y con eso, igual lograr aprobar alguna ley, o sea, que en algunas cuestiones gubernamentales, se pueda, pueda pasar desapercibido, a otro tipo de actividades, de actitudes, por parte del gobierno. Entonces, eso también creo que es parte de lo que ha pasado en la sociedad mexicana, y otra cosa que también me gustaría señalar, porque no todo creo que va hacia una suerte de fatalismo, pesimismo, yo creo que algo también que llama mucho la atención, es que desde el principio de la pandemia, con todo y las dificultades que había, de aislamiento, insisto, voluntario, entre comillas, y toda esta reorganización de los tiempos en casa, por todo el tiempo de la normalidad que fue ahí, fue que también hubo muchas iniciativas, organizacionales de la sociedad, para poder ser solidaria con otras personas, y con otros sectores. Entonces, yo creo que eso es algo que también hay que rescatar, que no hay que echar en saco roto, ahora a mí me toca verlo un poquito menos francamente, pero digamos que se puede, sí se puede rescatar que sobre todo al inicio de la pandemia, sí hubo un empuje hacia ciertas iniciativas solidarias, de ofrecer alguna suerte de servicio solidario, también ofrecer, si mal no recuerdo, alguna suerte de donaciones, para personas que tuvieran alguna mayor dificultad, y sobre todo, también ha habido, puedo decir que ha habido también mucho empuje, a poder hacer, a poder apoyar el consumo local, ¿no? O sea, sobre todo de pequeños productores, o donde uno pueda apoyar a pequeños productores, o estas pequeñas iniciativas locales de intercambio, de lo que uno produce, de lo que uno consume, buscar no consumir todo de las grandes clientas, que sabemos perfectamente que ellas se pueden reestructurar, restablecer después de cierto tiempo, o sea, es muy difícil que quiebren, ¿no? Porque tienen las maneras de poder también explotar a su personal, o de poderlos echar, con toda la reducción de costos, se pueden reestructurar perfectamente, pero las pequeñas iniciativas de productores, pues bueno, esta situación sí puede ser completamente fatal para ellos, ¿no? Entonces, si bien también ganan alguna suerte de reestructuración, se busca más o menos la solidaridad, entre la misma sociedad, para poder mantener estas iniciativas, que mucho trabajo les ha costado también poder, ir emprendiendo algunas cosas, en un sentido también bastante más alternativo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo, eso es de lo que yo podría platicar, con respecto a cómo ha ido caminando, lo de esta desafortunada población, sacrificio, que insisto, es algo que yo creo que no es exclusivo, de un sector social en particular, sino es algo en lo que todos eventualmente podemos caer, o salvar una economía que no responde claramente a las necesidades sociales y humanas que tenemos. Eso es lo que me gustaría compartir con nosotros. Rebe, una pregunta, si nos exigen a la población ese sacrificio, para salvar, digamos, este modelo de economía capitalista, si quieren sacrificio a la población que puede trabajar, porque a la que no tiene trabajo, poco sacrificio va a hacer, ¿Podríamos elegir nosotros por qué nos sacrificamos? Es decir, estas, estas iniciativas diferentes, o, ¿habría una opción de organización para decidir, para qué nos sacrificamos? Sí, claro, creo que sí te escuché bien, yo bien porque te escuché un poquito lejos, pero sí te escuché bien, si podemos optar por otra organización, si podemos optar por sacrificarnos en otra cosa, en todo caso, de otra manera. Eso es. Yo creo que tiene que ver, sí, ok, sí, yo creo que una de las oportunidades, justamente de esto, aun cuando estamos enajenados por el tiempo de la normalidad que ha entrado a nuestras casas, el que nos encontremos todos eventualmente dentro de casa, yo creo que nos puede ofrecer otras maneras de vivir la vida, es decir, ahora vas a ver en otro tiempo a tu hermano, a tu hijo, a tu pareja, se van, en esta reorganización van a tener que sacar otro tipo de habilidades, muy probablemente, o al menos eso lo, lo, lo podemos ver un poco en casa, o ha sido el caso de mi casa también, donde si bien te ves muy exigido, porque tienes que cubrir a otro miembro de la familia, para que ese miembro de la familia haga otra cosa, ahí en esos momentos también tienes un tiempo para aprender a hacer otra cosa, ¿no? yo por ejemplo, aumenté mis habilidades culinarias, ¿no? por poner un ejemplo, y eso, que eso que es una labor de cuidado, el aumentar tus actitudes culinarias, eso es, que puedas, aumentar tu labor de cuidado en ese sentido, entonces eso te puede ayudar, por poner un ejemplo muy concreto, creo que eso te puede ayudar, a que conforme esto vaya, esto, mientras lo seguimos transitando, y siga pasando, si es que se vuelve, digo, en términos estatales, se quiere volver a la normalidad que se tenía antes, ¿no? que tampoco es que sea deseable, pero, por lo menos, creo yo que esta es una oportunidad para empezar a valorar otro tipo de, de actividades, que antes a lo mejor no hacíamos, o hacíamos menos, ¿no? o de poder incluso, eso por hablar de las, de lo culinario, ¿no? de las actividades culinarias, pero otra manera, creo yo, es que también, en esta tensión que a veces se puede generar incluso de familia, que puedas hablar con, o sea, que te le puedas parar a tu familiar y decir, ¿sabes qué? Estamos tan enajenados en este momento que necesitamos cierta pausa, necesitamos aquí decir, que no puede ser, que nos coma, nuestro tiempo, todo el tiempo de la normalidad que nos insertaron en casa, entonces, espérame, ahorita voy a leer, y reivindicarlo, incluso como acto político, ahorita voy a leer, o sea, no tenemos tiempo de leer, además, en la sociedad que vivimos aquí en México, digamos también, no tenemos el gran fomento a la, a la cultura de la lectura, ¿no? Entonces, si eso lo podemos empujar, pues, excelente, o sea, decir, ¿sabes qué? Ahorita va a ser tiempo de leer, ¿no? O para mí, no voy a obligar a los demás a que lean conmigo, o que sea necesario ese tiempo de leer, pero que podamos establecer, en esa reorganización de los tiempos, decir, no, no, ya no, ya no quiero seguir consumido por ese tiempo de la normalidad, ahorita es mi tiempo de ocio, ahorita voy a tocar un instrumento, aunque sea un rato, aunque sea un momento, pero que me pueda despejar, y que me pueda permitir valorar otros tiempos, otros tiempos donde también yo me siento realizado, otros tiempos donde también yo necesito cumplir ciertas necesidades, porque no todas las necesidades son completamente materiales, claro, todos trabajamos para poder alimentarnos, pero no un sustento material, por supuesto, eso siempre, y necesitamos producir y consumir en ese sentido, como sociedad y como humanidad, pero necesitamos también satisfacer otro tipo de necesidades humanas, que tienen que ver con sentirse bien, y que no estemos completamente absorbidos, porque si no entonces le estamos dando bola, al tiempo de la normalidad de decirle, sabes que puedes hacer de mí lo que quieras, porque soy una especie de automata, no soy un robot, y entonces soy una persona que no tiene descanso, puedes hacer de mí lo que quieras, entonces si este tiempo de reunión en casa, aún enajenada, sirve para poder replantear unos tiempos de salida, unos tiempos de fuga, unos tiempos de escape, para decir, queremos hacer también otras cosas, que no sea siempre responder a la producción enajenada, a la que nos obliga el capitalismo, perfecto, es algo que se puede ensayar, no quiero decir que todo el mundo va a poder, ni que siempre se puede hacer, porque tampoco me quiero, no quiero sonar mi idealista, y en algo que a lo mejor pudiera sonar y realizarme, al contrario, creo que es algo que puede ser perfectamente realizable, siempre y cuando podamos, hacer este esfuerzo de reorganización, con los que vivimos. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Sí, gracias René, mira, yo te quería, bueno, preguntar, bueno, comentar, como dices que en realidad toda la población, es población, o somos población sacrificio, pero en concreto, una población muy sacrificio, y muy poco visibilizada, es toda la población migrante, en busca de asilo, atascada, fuera de fronteras, o entre fronteras, para la que ahora, realmente para los gobiernos, es una perfecta disculpa, digamos, oportunidad, para unos más que para otros, el que el confinamiento y el cierre de fronteras, nos sitúen unas políticas mucho más restrictivas y condenatorias, ¿no? Entonces, o sea, viendo la realidad de México, y además justo antes del confinamiento, con las caravanas centroamericanas, con la población, la cantidad de población migrante que tiene, además, atravesando el país, ¿no? O sea, atravesando Centroamérica, atravesando México, hacia quedarse en México mucho, pero hacia los Estados Unidos también, entonces, no sé, ¿cómo, cómo, cómo ves tú esto, cómo ves la respuesta del, del gobierno de Obrador, y cómo, bueno, sé que no es una pregunta muy, muy fácil, pero, es una pregunta amplia, pero está bien. Creo que sí alcancé a escuchar bien la pregunta, de cómo, las poblaciones migrantes, ¿no? Y sobre todo, en cuanto a, en cuanto a México, las poblaciones migrantes, y cómo van, y la cuestión de las caravanas, te lo, te lo puedo compartir de una manera muy personal, por lo que me ha tocado a mí, y a mí ver, realmente no me ha tocado ver la cuestión de cómo van las caravanas, digamos que siento yo que la noticia quedó, tengo yo esa sensación de que la noticia quedó un poco apagada, en algún momento hace meses, antes de la pandemia, lo de las caravanas estaba muy fuerte, y sí, incluso siendo el gobierno de Obrador, aunque se enunciara de izquierda, pero bueno, todo eso de izquierda, en los gobiernos, en una situación republicana, es sumamente relativo, no alcanza para decir socialismo, ni nada por el estilo, no, no es, no es por ese lado, al contrario, creo que, Obrador responde muy bien, o sea, es una situación compensatoria, lo de Obrador, para hablar un poquito, lo que puedo ilustrar un poquito más, en la situación, tal vez del comportamiento de López Obrador, en el sentido, y creo que lo que hace, es lo que han hecho, los estados de bienestar en general, toda la vida, en compensación con la población, es decir, o sea, vamos, o sea, yo voy a cumplir ciertos compromisos, o la gran parte de compromisos internacionales, transnacionales, específicamente, y la manera en que voy a vender a mi país, es lo que me va a poder ayudar, tal vez, a distribuir la riqueza, poder ofrecer algunos beneficios sociales, pero siempre va a ser a costa del país mismo, vendiendo lo mismo, entonces, digamos que esa es la estrategia de Obrador, que en realidad es la estrategia, puedo decir, perdón si me desvío un poquito, pero espero irme acercando cada vez a lo que me estás preguntando, solo para ofrecer un poquito más de panorama, yo creo que es el panorama en América Latina, de lo que han sido los progresismos, en América Latina, y ese se me puede, puede ser Uruguay, puede ser Brasil, puede ser Argentina, la manera, por ejemplo, en los, estos países en particular que puedo mencionar, la manera en que abrieron para lo que llaman el agronególogo, es decir, por ejemplo, un gobierno como el que fue de Lula, ofreció un montón de beneficios sociales, sin embargo, siempre a costa, por ejemplo, de no repartir la tierra para quien luchaba por la tierra, porque le reservaba la tierra a un agronegocio, y entonces es algo similar a lo que pasa aquí en México, o sea, no le puedes dar, como gobierno no puedes favorecer la autonomía de ciertas poblaciones, porque ya tienes un megaproyecto, en el caso de López Obrador para regresar a México, uno de los grandes proyectos es el Tren Maya, que es un megaproyecto que no responde a una gran cantidad de comunidades indígenas por las que pasaría este proyecto, sino que sería de una naturaleza extractiva, donde las poblaciones básicamente lo que hacen es no poder decidir sobre su propia tierra, o sea, es el gobierno diciéndote para esto se va a destinar la tierra, no va a estar para lo que tú quieras decidir en comunidad, entonces, eso por hablar de cómo responde Obrador, de la misma manera que gobiernos precedentes que se pueden catalogar derecha o neoliberales y así, pero hablando particularmente de la población migrante, yo podría mencionar que sí, efectivamente, una de las cosas que estuvieron más criticadas antes de la pandemia hacia Obrador fue la siempre presión de Estados Unidos, específicamente de decir, por favor, haz todo lo posible, o sea, México conviértete en policía, esa siempre ha sido la actitud de Estados Unidos sobre México, y sobre todo cuando fueron aumentando los clubes migratorios cada vez más y más, o sea, para hacer una diferencia, para tener un poquito la respuesta, incluso en el periodo de Barack Obama, si mal no recuerdo, se tiene más registrado, o se tiene registrado un mayor número de deportaciones, de latinos, de mexicanos en particular, entonces, con Trump parece que no se ha visto eso como tal, y digamos, Obama tiene otro tipo de reputación a nivel internacional, que Trump, pero en los sectos, Obama tiene otras cosas reflejadas, ¿no? No estoy diciendo que Trump está bien, no, o sea, Trump se va a la misma política de determe a todo tipo de caravana, determe a todo tipo de emigrante, porque no te están buscando a ti México, te están buscándonos a nosotros Estados Unidos, entonces, siempre va a haber esta situación como policial, y es perfectamente sabido, que la violencia que se ejerce, en la frontera sur de México, es decir, donde colindamos con Guatemala, y que va hacia el resto de los otros países, como El Salvador, Honduras, Nicaragua, esa es una frontera violenta, ¿no? Es una frontera muy policial violenta, de muchas mayores restricciones, donde se cometen también grandes vejaciones, y claro, en México siempre se ve, siempre llega a verse muchísimo más, las vejaciones que comete, la patrulla fronteriza de Estados Unidos, sobre latinos y mexicanos, pero poco se ve, a propósito de la pregunta que me dices, de las vejaciones, que el gobierno mexicano hace, contra los centroamericanos, que tienden a veces a ser incluso, otros colegas que trabajan en la cuestión de migración, comentan o publican, que tiende a ser mayor, en vejaciones, específicamente en la cuestión de caravanas, en cuanto a la pandemia, estoy muy franco, creo que me ha faltado por ahí, tal vez ha quedado un poco oculta la noticia, a lo mejor por motivos particulares, o simplemente no me ha tocado pasar por ahí, pero si te puedo ofrecer un poco del contexto, de lo que ha pasado anteriormente. Si quieres, vamos, una pregunta más, porque la conexión es un poquito complicada, y de vez en cuando te quedas ahí congelado, entonces vamos a ver si hay alguna, espérate que está allí, por ahí una, Níbez. Hola, buenas, bueno, yo quería, preguntar, o decir, que el capitalismo, ha tenido siempre una población sacrificada, con lo que ha salido adelante, que es la de las mujeres, que precisamente han sido las que han hecho, los trabajos invisibles, de la casa, los domésticos, etcétera. Creo que es una población sacrificio, especialmente las mujeres, porque ya lo hacían con gratuidad, y sin contemplarlo en ningún momento. Creo que ahora mismo se vuelve a acentuar, al ser ellas también las que piden las jornadas más reducidas, me ha gustado que digas que haces la comida, pero creo que es poco el reparto de tarea, que nos vamos a encontrar en el ámbito doméstico. Creo que con esta vuelta a casa y a lo doméstico, las mujeres vuelve a ser un colectivo más machacado, si cabe. Frente al miedo que tendrá el capitalismo de contratar a mujeres, puesto que o bien se embarazan, o bien van a cuidar de los familiares, o en las proximidades, y se van a apartar del trabajo, con lo cual el acceso al trabajo será prioritariamente masculino. Quiere decir que dentro de las poblaciones sacrificadas, el colectivo mujeres va a estar muy jodido. Pienso. Sí, claro, bueno. Ah, sí, este... Ahí terminó la pregunta documental. Sí, 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 dale, dale, dale. Ah, ok. Sí, claro, ¿no? Y eso tiene que ver justamente desde una posición machista, o sea, masculinocéntrica, y eso yo creo que es algo que también habría que reconocer que es un perfil del gobierno mexicano actual, o sea, no hay una situación de cambio en ese sentido, que sigue existiendo este patriarcado que se conduce perfectamente a través del gobierno actual, de los gobiernos anteriores también, pero es en esta cuestión de lo que mencionaba desde el principio, o sea, si el propio presidente dice que hay un ejército de enfermeras en casa que puede atender todo, esa es justamente la manera de reflejar la gratuidad de ese trabajo no pagado, ¿no? Y entonces, pues sí, valerse completamente de ello, y solamente, solamente digamos que puede haber algún tipo de cambio, de situación, que yo creo que no siempre va a ser de manera mayoritaria, en casas donde se empiece a reflexionar de las labores que tradicionalmente ha hecho la mujer, y que entonces se ven en la necesidad, todos los miembros y miembras de la casa, a compartir las diferentes actividades de manutención de la casa misma. Entonces, si es que se ven de alguna manera obligados, independientemente del género, a poder hacer otra cosa, y que a lo mejor incluso también tengan cierta discusión, o cierto acercamiento a poder ver las cosas de género de otra manera, pues puede haber ahí una oportunidad. Sin embargo, creo yo que sigue siendo un escenario complicado, sigue siendo un escenario muy difícil, porque por supuesto, o sea, en México sigue habiendo un machismo sumamente arraigado, lo seguimos viendo actualmente con las manifestaciones, por ejemplo, lo que se iba a mencionar es que en México, siguen en esta ola feminista que se ha venido últimamente, muy fuerte, del año pasado que fue fortísima, y que en este nuevo año, que bueno, por las cuestiones de pandemia parece que paran un poco, ha habido diferentes manifestaciones de carácter feminista en México, que salen a la calle, que salen con los cuidados, que salen con sus tapabocas y todo, pero que siguen manifestándose. O sea, hay que resaltar que aún en tiempos de pandemia, y eso también es algo que rescatar a propósito del comentario, siguen a las calles, o sea, quienes se siguen viendo en las calles para manifestarse particularmente son las manifestaciones feministas, y eso habla muy bien de que no han claudicado, o sea, de que aún en una situación de cuidado de salud pública, cuando uno se encuentra más o menos restituida de salir, pues ellas están saliendo para seguir exigiendo lo que ya no debe seguir siendo normalizado, ¿no? Ese tiempo de la normalidad del que estoy hablando, pues también incluye, por supuesto, y muy particularmente este tiempo patriarcal, de decir, bueno, ya sabemos, estamos en casa, ya sabemos quién hace qué cosa. Pues sí, pero entonces te toca servir más, por cuestión de género te toca servir más, porque te tengo aquí, o sea, tú macho, tú hombre, aquí te tengo todo el tiempo. Y entonces si seguimos haciendo exactamente lo mismo que antes, o sea, jamás en la vida voy a rendir, jamás. O sea, obviamente en ese sentido acaba extremadamente más explotado, y si todavía aparte de eso el ingreso no es suficiente, y la mujer aparte del cuidado de los niños, el cuidado del esposo, todavía se le suman las actividades culinarias, y todavía tiene que... se me olvidó cuál era la otra actividad, pero bueno, pero que tiene que sumar más actividades de cuidado. Pues entonces no hay manera, o sea, y entonces es en ese caso donde puede venir alguna especie de ruptura, de reorganización de los tiempos, de decir, nosotros tienen que entrar a las otras actividades dentro de la casa, que son productivas, que son reproductivas, porque permiten que la casa siga entrando en funciones, que siga uno subsistiendo, que siga teniendo una buena suerte de sustento material. Pues yo creo, vamos, si os parece, lo vamos a dejar aquí, yo sé que no nos apetece porque, como además se está transmitiendo en directo, la imagen se va parando todo el tiempo, y es complicado también para la gente seguirlo, entonces si os parece, yo os pido disculpas, pero me entendéis, ¿no?, porque no solamente somos las que estamos aquí. René, te agradecemos, sabemos además que habéis tenido que redistribuir el ancho de bandas de toda la familia, mil gracias por estar con nosotras, y vamos a seguir en contacto y seguir reflexionando juntas sobre todo lo que nos está ocurriendo allá y acá, que en realidad es bastante parecido. Seguro que sí, para mí fue un placer, mucha oportunidad, muchos saludos a todos y que estén muy bien, cuídense, gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Gracias.